Bueno viajeros, ahora sí, ya me voy de Fifi. Ustedes se preguntarán, oye Alan, si tanto te gusta Fifi, ¿por qué te quedaste solo una noche? Bueno, ahí les va. Me quedé solo una noche porque la verdad es una isla cara y con todo ese rollo de la relación calidad-precio que no es tan buena, preferí ir a explorar lugares que no conozco y solamente vine a cobrar mi deuda pendiente con Maya Beach. Fue un día increíble. Pero entonces voy a tomar ahora un ferry hacia el otro lado, hacia Rayleigh, una playa que me han recomendado mucho. Y estos días voy a estar explorando playas viajeros para que ustedes vean y si les gusta alguna pues vengan. Es que hay demasiadas, entonces está difícil elegir una playa cuando uno viene a Tailandia. Vámonos. Pues el ferry no puede llegar hasta la playa, entonces vienen estos botes por nosotros. Viajeros, ya con esta llegada, así en lanchita, ya como que ya me enamoré, ya me enamoré yo de la playa. Creo que esta es la primera vez en mi vida que estoy caminando por la playa con mi mochila y todas mis cosas. No saben lo pesada que está, pero es que cada vez cargo más cosas viajeros para poderles hacer los videos más chidos. Esta playa es muy chiquita, en realidad son tres, pero ven, estoy muy emocionado y digo pura tontería. El chiste es que solo se puede llegar en bote y mi hotel está ahí. Ahora sí reservé un hotel que para los que no quieran quedarse ni en cabañas ni en hostales y quieran un hotel pues ya más nice. Entonces pues vamos a ver qué tal está esto. Aquí está mi nombre. Oigan, pues esto está más nice de lo que creí. Es como una pequeña casita, miren. Y mi cuarto. ¡Wow! La verdad reservé este porque eran los únicos que quedaban y son un poquito más caras que las habitaciones normales, pero... ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué nice! ¡Qué nice! Dos noches voy a estar aquí. Bueno viajeros, vamos a hacer la prueba del colchón y a disfrutar del atardecer que ya no tarda. Y ya mañana les enseño todas las playas muy bonitas, muy preciosas que hay aquí. Prueba del colchón. Miren, les estoy dando un paseíto por el hotel y miren nada más, viajeros, tenemos alberca con una vista que te desmayas. Vean nomás. ¡Wow! Vean viajeros qué chula de playa, qué bonito, qué chulo, qué bonito. ¡Qué chulo, qué bonito! Viajeros, encontré spot para el atardecer, ahí estoy tratando de hacer un timelapse y a ver, está hermosa esta playa. Fíjate, llevo una hora en Dry Lay y ya siento que hacemos click, nos entendemos. Creo que este lugar me va a gustar mucho. Disfruten, qué belleza. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, buenos días, miren, aviso de monos, cierra bien la puerta porque parece que les gusta meterse y agarrar tu comida. Vamos a recorrer las playas. Esta es la playa este que como pueden ver no es la playa ni la más bonita ni para echarse ni para nadar pero está llena de restaurancitos y bares y en la noche aquí se pone bien. También aquí están la mayoría de los guest houses y de los hostales. Dry Lay es muy pequeñito así que van a poder ir caminando a todos los lugares de una playa a otra hace no más de cinco minutos. Y como pueden ver hay unas formaciones rocosas espectaculares, es un lugar ideal para hacer escalada. Si quieren hacer escalada hay muchas agencias en las callecitas que se los ofrecen, pregunten en varias y comparen. Hay aquí una cueva que voy a visitar pues nada más para ver si vale la pena y si ustedes vienen viajeros a ver si pues vale la pena o no. O sea exactamente eso quiere decir. Pues no son las cuevas más espectaculares del mundo pero pues si no tienen nada que hacer aquí en Dry Lay y tienen 100 watts que les sobren pues no está mal entrar. Hay un churro de murciélagos ahí un montón y están cortitas, están chiquitas. Miren viajeros este espectacular camino nos lleva a una espectacular playa. Aquí esta subida te lleva a un helador o a una laguna que hay en la montaña. Pensé que no iba a ser escalada de roca y miren tiene su chiste. Para allá a la laguna para acá el view point. Vamos al view point. Hello. Wow. Esa es la playa este y ya está la playa oeste. Esa de ahí. Suban temprano por la mañana para que la marea des toque alta y se vea así de bonito. Y vamos a intentar ir a la laguna a ver si no está muy peligroso. En esta parte es donde mucha gente se detiene porque está prácticamente vertical. Madres. Si querían aventura aquí está. Está mucho más sencillo de lo que pensaba aunque está tiene su ciencia. O sea, si no tienen un poco de condición o no se agarran bien tiene su rollo. Pero sí vale la pena. Solamente no vengan con chanclas porque sí es peligroso y traigan agua y unos tenis por lo menos. Y si se quieren bañar en la laguna también se puede. Eso parece divertido pero no lo es tanto. Ahí hay unos botes especiales como jaulas de la basura y la gente sigue poniendo la basura afuera y obviamente eso atrae a los monos. No hagan eso viajeros, tiren la basura donde debe ser, ¿no? Un paseo para la playa viajeros, la verdad está bien bonita, muy popular pero muy bonita. La arena está deliciosa como talco y la vista vean nomás. Miren aquí no hay mercado nocturno pero tenemos los botes de cola larga como puestos de comida y te venden todo desde curry, barbecue, comida tailandesa, comida árabe. Ahí está la playa y ya me instalé, miren esto me lo prestaron en el hotel pero son como unos, pues no sé cómo decirles, como unos tapetes que venden también aquí los venden en los mercaditos y la verdad están muy buenos para la playa y aquí está mi lugar que a mí me gusta la sombra, no me gusta el sol y aquí a gozar. Miren viajeros, en esta playa hay una cueva muy peculiar, tiene el mismo nombre de la playa y los locales, principalmente los marineros y los pescadores creen que en esta cueva habita una princesa, entonces esta princesa puede ayudarlos a que no mueran en alta mar y a tener una buena pesca, cuando sus deseos son cumplidos le traen ofrendas pero principalmente estas ofrendas que son miles y miles de penes, el pene es un símbolo hinduista que se llama lingam que significa fertilidad, entonces cuando les traen estos penes a la princesa es como asegurar la fertilidad y la abundancia en el mundo y también para que la princesa esté muy contenta. La playita es para descansar, para relajarse y para leer, entonces yo les tengo una selección de libros que yo les recomiendo que lean si vienen a Tailandia y es este. Un buen libro es uno de los mejores compañeros de viaje y si esas páginas narran lugares a los que vamos, hemos o estamos visitando la experiencia se multiplica al mil. Estas son mis tres recomendaciones de libros si viajan a Tailandia. The Beach, esta novela escrita por Alex Garland es de lectura obligada para todo mochilero, inspiro la película del mismo nombre y contrario a lo que muchos pensamos es una dura crítica a esta forma de viaje. Nunca he podido encontrarlo en español y la manera más sencilla de adquirirlo es en inglés en versión digital. Private Dancer, esta novela no es una joya literaria pero ayuda a entender el submundo de la prostitución y el distrito rojo en banco. Desafortunadamente no hay versión en español. El puente sobre el río Kwai. Este es uno de los clásicos e inspiró la película del mismo nombre. Es especialmente significativo si viajan a Kanchanaburi. Si conocen algún otro libro recomendado para un viaje a Tailandia, compártanlo en los comentarios. Viajeros, miren, cuando baja la marea estas cuevas se hacen accesibles para la gente, nada más aguas regresen antes de que suba. Pero aquí la gente se pone a hacer escalada y todo y se ve impresionante desde las cuevas toda la playa. La verdad está hermosísima esta playa. Leí que en algunas publicaciones la catalogan como una de las playas más bonitas del mundo. Sí está muy espectacular. No sé si de las más bonitas del mundo, pero sí está very beautiful y muy bonita. Pues sí, Pranang es la playa más bonita. Es muy popular y no solamente con la gente que se queda en Ralei. También hay gente que viene desde Krabi o desde Aonang o gente que le hacen un tour y viene a esta playa porque es muy famosa y bonita. Pero por la tardecita como que todo el mundo se empieza a ir y solo se queda la gente que está aquí hospedada. Aquí también se encuentra un hotel que es el mejor hotel de Ralei. Así que si el presupuesto no es problema, ese es el recomendado. La verdad, qué padre lugar. Me hubiera gustado quedarme más días aquí, pero hay que partir porque tengo que documentar algo que ustedes me han pedido mucho. Pero me encantó. La verdad, esto es más mi onda. Esto es más mi rollo y lo estoy disfrutando un montón. Y se viene, se viene, se viene lo que viene siendo el atardecer. Cuando cae la noche de Ralei se pone, si no de super fiesta, así tiene su ambiente. Hay muchos baresitos y muchos restaurantes. Especialmente en la playa este. Y entonces, la verdad, llevo muchos días comiendo patay y todo. Y en todos los restaurantes se ofrecen pizza. No sé por qué. Y tienen su horno de leña y todo. Entonces me pedí una pizza para no extrañar y una... ¡Ay Dios! Casi la tiro. Y una cerveza Chang enorme, pero es que ya se me subió. La verdad, no saben cómo estoy disfrutando. Estoy muy feliz. He tenido muchos momentos. Estoy muy sensible y eso es lo que yo creo que te hacen los viajes. Y mucha gente luego me preguntarán, ¿por qué viajas solo? Pues por eso, porque a veces muchas respuestas o muchas reflexiones solo vienen en el silencio. Cuando uno se calma, cuando no hay nada, cuando no hay con quién platicar, cuando solo hay que apreciar. Y con estos atardeceres, no saben todo lo que ha venido a mi mente. Viajeros, viajen solos aunque sea una vez en la vida. No se van a arrepentir, créanme. Mientras yo me voy a comer esta pizza y se despide a la noche. Ya es casi luna llena, así que mañana nos vamos a ir a un lugar para celebrar una fiesta con motivo de esa cosa. Que es muy famosa en el mundo. Buenas noches. Bienvenidos viajeros a una de las fiestas más famosas del planeta. The Full Moon Party. ¡El dragón del poder! ¡El dragón del poder! Unfortunately, ¡El dragón del poder! Le dragón del poder! "'El dragón del concentration a la noche a su hogar', El dragón del Pad Basketball.